Siempre que te dicen estas palabras, ay, nene o nena, ay, nene, nena, es que, ese muchachito, esa muchachita, como que yo no lo veo pa' ti. Sí, esa es la clásica de la paz. De pronto te dicen eso, mi hermano, créame que eso es como una, eso es como una declaración. Usted crea, ¿eh? Hágale caso, porque tarde o temprano resulta que tu mamá tenía razón. Y después vuelve, mami, ¿sabes qué? Lo que me dijiste del muchacho o de la muchacha, ¿qué sé yo? No, pero yo creo que una de las frases que a uno menos le gustaba oír, que sonaba a limón pelado, a cáscara de limón, era, te lo dije. Yo te lo dije. El te lo dije suena, y por eso es que uno le retumbaba tanto, porque es verdad, me lo dijo. Hasta el sol de hoy, yo te puedo decir que mami siempre las pega. Ha pegado todo. Y le digo, ah, mami, esto, lo trae. Ella hace esto, mami, hace esto. Ay. Y te la deja ahí. Como que no quiere meterse, pero te la deja. Pero sabes que exacto. Antes se metía todo, pero ahora como uno está más grande, pues obviamente lo que te hace es, ay. ¿Qué pasó? Ya uno sabe. Ya uno ve. ¿Qué pasó? Es que yo, esa gente. Acá a mí me pasaba que parece que le veo como la muequita, que es una, bueno, no sé cómo describirla, pero los que están en la aplicación iLife Network, pues es como una mueca que lo que dice es como, pues. Arrugando la frente. Como quien dice. Como que arruga la frente y, pues. No estoy tan de acuerdo. Exacto, sí, porque tú le dices, mami, no, no te preocupes, chica, además yo he estado, pues. Sí. Como una cosa así como, si tú lo dices. Exacto. Mami hace, ay. El ay. Y se queda calla, así como que, ay. Y tú como que. Ya dijo, ay. Sí, algo que pasó. Es que esa gente, yo no sé, yo veo envidia ahí. Ajá. Y tú, uh, espérate. Si tu mamá te lo dice. Es porque. 767-6250, 767-6250, si tu mamá tiene ese sexto sentido, si tú lo tienes y lo has aplicado. O sea. Y te ha funcionado. Sí, porque tú dices. Los otros días me llamó un pana para decirme que se le metió una mariposa negra en la casa. Ah, pero. Y que tiene un significado de eso. Bueno, en términos. Pero una mariposa grande, me tomó la foto y tú una mariposa grande. Sí, pero. Mira, pregúntale a Wifi, que tú sabes que Wifi es esotérico de eso. Esotérico. Sí, le gusta esas cosas. No es de ningún esotérico. De hecho, yo creo que. Yo no sé, para qué Wifi, Wifi parece, tiene mucha información en esa computadora. Pero yo no sé. Pero me dijo, no, mira. Y me enseñó la foto, una mariposa negra, así. Guau. Pero ya eso no tiene que ver con sexto sentido. De hecho. Esa es su petición. Déjame decirte que cuando lo que nosotros le llamamos sexto sentido. Hay en realidad un sentido, un sexto sentido, que no es esto que nosotros estamos hablando de premonición y de cosas esotéricas y eso. Hay un sexto sentido que en algún momento, lo puedo buscar, no lo tengo ahora mismo, pero. ¿Cómo que llega? No, no, que tienes. Porque está el olfato, está el. Un sexto sentido concreto. 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 Que tiene el cuerpo. Pero anyway, al que nosotros le decimos sexto sentido. Sí, no es ese, no es ese. No, no es ese. Exacto. Este. Es como una habilidad. Sin embargo, yo creo que ese otro sexto sentido que tiene que ver con intuición y cosas. Yo gasto más energía tratando de negarlo que investigándolo a ver qué me dice. Tratando de desaparecerlo. Porque es que hay veces que si tú te dejas llevar por cualquier cosa, como uno le dice, corazonada, intuición, pues papi, está bien apretado porque hay veces que si te pones a pensar en eso, no haces nada. Sí, porque todo es, ay, este es el sexto sentido que me lo dice. Sí, sí, pero, pero cuando es la madre que te pare. Ah, no, hay no hay break. No, ya hay, ya hay, óyela. Ahí no hay break. Señores, la cosa cambia. Ahí es al revés. Ahí yo prefiero que yo le haga caso y no pasará nada que sea al revés. Sí, porque cuando, ah, ah, ay. Sí, y yo, oh, oh, qué pasó, pero porque, ay, mijo, es que yo no sé. Aléjate de ahí. Es que esa gente, yo no sé. Ya, chillera, tábate, págata. Porque, eh, quizá no es inmediato. Exacto. Pero pasa. Con el tiempo te das cuenta de que tenías razón. Pasó, sí, a todos sus dichos. Uh-huh. Estudiante, de hecho, mami, tenías razón, yo no hice el caso. La madre es otra cosa. Entonces, a veces yo me pongo a pensar, yo digo, bueno, habrá algo en términos, eh, punto de, de, de existencia, de, de, de naturaleza, de, de universo, que de verdad cuando tú eres madre, pues, te dotan de ciertos, ciertas habilidades más grandes por la, por el rol que tienes que pasar ahora criando tu vida. De protección. O por protección. A todos, no, si será eso. ¿O será que sencillamente con el tiempo vas cogiendo una experiencia y no es que te la sabes toda, pero te sabes mucha? 7, 6, 7, 6, 2, 50, si te ha pasado esto, si, si has sentido, ¿verdad?, y le has avisado o te han avisado, ¿verdad?, tu mamá te ha dicho, mira, te meto ahí y te ha pasado y te has estrellado bien duro y te has dicho, mami, ¿verdad?, perdón, perdón, perdón. A mí me ha pasado que, mami, una vez, hace mucho tiempo, bueno, estaba adolescente todavía, me decía como que, mira, no, como que no hagas eso, no te metas ahí, no te metas ahí, y me lo recalcaba, o sea, todo el tiempo, y yo me desacate, ¿eh?, entonces uno no hace caso a los padres, porque en ese momento uno está como que, no es rebeldía, pero es una etapa de crecimiento, y yo soy mejor que nadie, y esto y los otros, no. Y hablando, claro, hay un momento de la vida que uno no sabe casi nada, pero se cree que se lo sabe todo. Exactamente, pues yo estaba en esa etapa. Sí, no es ni rebeldía que tú te crees que nadie te puede decir nada, porque tú te lo sabes, porque tú sabes, porque tú conoces. Y él ha pensado, mami, nadie aprende por cabeza ajena, embuste, tú puedes aprender por cabeza ajena si te vas a llevar por los consejos que te dan. ¿Qué pasó ahora que dices? ¿Qué pasó ahora? Porque de verdad que no entiendo, ahora sí. No, 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 yo tampoco. Es que están pasando muchas cosas a la vez. Ahora te es perdida, realmente. No, 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 pero está. No, no, lo que dices está bien, Roxano. Está pasando muchas cosas a la vez. Eso es aunque a los 40, para que se vean. No, ese es un refrán que lo dicen mucho. Sí. Nadie aprende por cabeza ajena. Exacto. Eso es un refrán. Cada quien aprende por su propia cabeza y eso es todo. Y es la verdad, es la verdad. Tenemos que madurar en algún momento, Miguel, tenemos que madurar. O sea, ahí no te toca a ti, ahí no te toca a ti. En realidad, en realidad, en realidad, en realidad, la culpa es tuya porque el que hizo la pausa incómoda fuiste tú. Porque yo estaba, yo estoy atendiendo, yo estoy atendiendo a Roxano aquí y el que hizo la pausa incómoda fuiste tú. Tengo que decir que sí, tengo que decir que me estaba mirando así como que contra el verdad. Estoy asintiendo. Nadie aprende por cabeza ajena. Es verdad. Yo estoy asintiendo a Roxano, pero aquí hay alguien. Que se quedó con una pausa, un silencio. Exacto. Entonces, Rosal, dime quién es. Él es el mío. Los frescos. Los frescos. Más frescos. Nadie.